En las últimas semanas, las autoridades han logrado la aprehensión de varios ciudadanos indicados de varios actos delincuenciales, entre ellos una mujer, los cuales habrían llegado de otro municipio a expender sustancias psicoactivas. A estas personas se les decomisó varias dosis listas para la venta y dinero en efectivo. Otros dos sujetos, que estarían vinculados con varios hurtos en vías intermunicipales, especialmente en la vía Urra-Voltamira, también fueron capturados por hurto. En el momento de la aprehensión tenían en su poder un arma de juego con seis cartuchos y dinero que al parecer era producto de los ilícitos. Esto genera seguridad en la población y permite que se puedan ir esclareciendo los hechos delincuenciales ocurridos semanas anteriores y que haya mayor tranquilidad en área rural y urbana de la localidad.